...de la vida y la muerte del autor José Iván Castellón Quiroga, que tampoco va a estar presente por la lejanía. Primera mención, título, Vuelo de los Andes, del autor Ludwin Orlando Arias Morales. En su representación, su hermano Mauricio Arias va a recibir el reconocimiento. Un fuerte aplauso, por favor. Por mayoría de votos del jurado, se otorga el premio en pintura a la obra titulada Eclipse, del autor Paxi Aymara Calani Villamor, con la suma de 17.000 bolivianos y diploma de honor. Gracias. Gracias. Vamos a invitar a la autora Tatiana Vanessa López Churata. Ganadora de la especialidad de otros medios, quien recién ha llegado, vamos a invitarla, por favor, a pasar adelante, a recibir su premio por su obra titulada Tejido del Viento, Tejido del Água. Gracias. 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 Gracias.